Aquí tenemos una Bianchi 971 sacada de su ubicación con la referencia 13 875. Bueno, si eres un profesional del bending y sabes cómo funcionan, pues aquí la tienes, ha caído una tolva. Pero está toda completa. Lo único que hay que hacer es ponerla en marcha. Hay que limpiarla toda, que es lo que hacemos normalmente, y revisar que todo funcione.